Propiedad en Lomas Verdes Ideal para oficinas e inversionistas Precio de venta, 13 millones Precio en renta, 70 mil pesos Superficie de terreno, 585 metros cuadrados Total de metros construidos, 361 metros cuadrados La propiedad se encuentra a tan solo cuadra y media del periférico norte No te olvides, consulta www.viverraices.com.mx O bien, márcanos al 722-210-7521 Y 722-705-8882 ¡Gracias! ¡Gracias!